Como muy limitado a las voces masculinas, ¿no? Era como uno de esos ambientes en los que había, si bien hay, claro, voces femeninas, muy pocas llegan a estar en la radio y creo que hoy por hoy eso va cambiando, también supieran hacerse su lugar. A los codazos. Exactamente, el rap dejó de ser una cosa de hombres y me parece que Eli Almik lo sabe muy bien. Una uruguaya que canta sé que están mintiendo, pasa. En ese tiempo, en el 2013, hizo su primer EP que se llamaba Rara vez. Se llamaba Vivo Afanando y Pactando Multipartidariamente en el EP de Sonidos Clandestinos.